¿Qué tal compañeros de ROP? Estamos en el stand de Thunder Robot, un nuevo visor que viene proveniente de China y que todo apunta a que va a ser uno de los nuevos visores que va a entrar en la lucha del 2017. Vamos a hablar hoy con uno de los responsables en traer a España el visor Thunder Robot. Me llamo Jonathan, formo parte de la empresa Sintepro y VRZone. Nos dedicamos al mundo de la realidad virtual, el tema de desarrollo de tecnología, tanto en simuladores como en cabinas y aparte también desarrollamos experiencias. Entonces, bueno, conocimos a Thunder Robot, una empresa china que es líder ahí en Asia del mundo de gaming, tienen equipo profesional de gaming y bueno, entonces los conocimos y nos presentaron una oportunidad muy buena de implementar a nivel europeo toda su gama, tanto de portátiles gaming como de torres como de dispositivos VR y que aquí estamos presentando un prototipo que son las Thunder Robot V1. Es un prototipo bastante ligero, no llega a menos de 400 gramos, tiene un display de 3K a 90 Hz a 110 frames. Actualmente este dispositivo no tiene sistema de posicionamiento absoluto y tracking como podría ser la competencia que es HTC Vive, pero estamos con el desarrollo e incluso estamos desarrollando ahora todo el FreeWare y el Open VR para que sea completamente compatible con Steam y todas las experiencias y juegos que puedas encontrar en Steam las puedes reproducir perfectamente en un visor 3K. Va a ser uno de los primeros visores en 3K que haya a nivel europeo. Porque actualmente todos los visores son a 1080p que serían los visores de consolas y 2K los actuales. ¿Qué requisitos mínimos tendría un ordenador para hacer funcionar un visor a 3K? Lo bueno es que estos visores, gracias a la tecnología implantada, los requisitos mínimos incluso serían un poco inferiores a los mínimos necesitados por otro. Por ejemplo, otros dispositivos necesitarían mínimo una 970, estos dispositivos con actualmente una 1050 Ti podrías llegar a hacerlo funcionar para la generación de vídeos 360 envolvente. Si ya lo que estás buscando es más potencia para mover según qué juegos en potencia gráfica, entonces ya sí necesitarías unos requisitos mínimos de una 1060 a 1070. Una GTX 1060 a 1070. Bueno, pues ahora si por favor nos puedes contar algo sobre las lentes, que es uno de los aspectos más importantes que tienen los visores. Bueno, las lentes son unas lentes de tecnología Fresnel. Actualmente piensa que todo esto es un prototipo que está en desarrollo. Se están haciendo muchas pruebas, se están probando varios tipos de lentes, varios tipos de visores, varios tipos de cover, varias formas, hasta que consigamos llegar a lo que realmente queremos lanzar a nivel europeo. Porque actualmente sí que se están vendiendo en Asia, bueno, en China, pero orientado a un tipo de público más... Para estar enfrente del PC, juegan con mandos, tipo de kickbox, y juegan enfrente. Pero nosotros lo que estamos intentando hacer entender a fabricantes, que si quieren empezar a hacerse fuerte en un mercado europeo, tendrían que hacer mucho más potente y con mucha más perspectiva hacia el mundo de VR, en el cual puedan alcanzar zonas de juego de hasta 25 metros cuadrados, que es lo que permitiría hoy en día máximo la tecnología de tracking de VR. En cuanto al software, nos has dicho que va a ser en un futuro compatible con SteamVR, con OpenVR... Exacto. Actualmente ellos tienen una plataforma que es VR Cube, que es igual que Vive y Oculus tienen su plataforma y su instalador, esto sería su software, su driver. Entonces ahora, actualmente tenemos una versión beta para Steam, que es compatible, pero estamos todavía en desarrollo porque el OpenVR de Steam no son compatibles todavía con el tipo de display que tenemos instalado. Entonces, estamos preparando de cambiar los displays y poner displays OLED, que son más fluidos, menos consumo y van mucho mejor en todo este tema. ¿Alguna noticia sobre HDR, nuevas pantallas con HDR o eso ya es más... Estamos hablando de generaciones muy por venir. Todavía no tenemos planteado nada, sí que en un futuro estamos intentando, estamos mirando de insertar un All-in-One, unas 4K y unas 3K wireless. Pero eso todavía queda, pero lo tenemos en hoja de ruta y es la idea para entrar fuerte en un mercado con tanta competencia, bueno, tan competitivo como el que hay ahora. Porque la verdad es que hay fabricantes que han dejado el listón muy alto y para llegar ahí hay que trabajar duro y sin parar. ¿Y en qué rangos de precios nos vamos a mover? Actualmente, hasta que no se acabe todo el trabajo, no se podría confirmar, pero estaríamos rondando entre 400 y 500 euros con sistema de posicionamiento absoluto y todo. No sería un precio muy exorbitado como podrían otros fabricantes, es un precio bastante competitivo, pero todavía no podría confirmar precios. ¿Y para cuándo estamos hablando? ¿Una fecha estimada de salida de verdad en España del equipo? Una fecha estimada para la primera quincena del año que viene, es la idea o es mi idea para poder salir ya al mercado con unas gafas acabadas y competitivas. Vamos a hablar ahora un momento de los controles, que es donde están marcando la diferencia muchos fabricantes. ¿Qué tipo de equipos tenéis pensado vosotros? ¿Compatibles con algunos que existen? ¿Vais a desarrollar unos nuevos? La idea es que estamos desarrollando unos nuevos, que va implementado con el sistema de posicionamiento. Viene todo en uno. Viene el sistema de posicionamiento y tracking para los mandos en un mismo sistema. Es decir, estamos desarrollando un sistema de cero. Comparando y buscando, no es un trabajo duro, pero es la idea. Un sistema nuevo de tracking, igual que están haciendo otros fabricantes como Oculus, como Vive, como Microsoft. La idea es un sistema de mandos propios. Hablando de la ergonomía, que todos hemos terminado con las marcas, con las cinchas por todos lados, con los cables. Veo que este modelo de momento necesita el USB, necesita el HDMI. Actualmente, como podéis comprobar, tenemos un sistema muy básico, pero esto es solo para el prototipo, para poder probar que no tengamos que estar aguantando. La idea es hacer algo más sólido y rígido, como el que hemos colocado aquí en Vive. Las conexiones son necesitas un cable display port, un HDMI y actualmente va con una alimentación aparte, pero eso lo estamos solventando de quitar, de eliminar, para que se alimente solo por el USB 3.0. Pero todavía, como te digo, queda aún un poco de trabajo. Todos sabemos que sacar un visual al mercado es muy costoso, hay que tener muchos contactos, hardware, software, lentes, es increíble. ¿Qué experiencia estáis teniendo vosotros en cuanto al ensamblado, en cuanto a las ayudas también que os han podido dar desde algún estamento? Por suerte, como el mercado en Asia es un mercado muy fuerte, muy poderoso, y allí las cosas funcionan diferentes, es otro mundo a lo que puede funcionar el resto del mundo. Zander Robot es una, como te comentaba, es líder en Asia, es una empresa muy poderosa, entonces no tiene muchas dificultades a la hora de poder encontrar o de poder solventar problemas de este tipo. Está muy bien situada, muy bien colocada y lo único que sí están haciendo es hacer las cosas bien hechas, poco a poco, porque lo que quieren es sacar un producto a la altura de su nivel. ¿Y cómo ves el mercado español en cuanto a la realidad virtual? ¿Crees que tiene el futuro, está madurando, le queda bastante todavía? El mercado español, el mercado VR en España todavía le queda, está muy verde, digamos que todavía es muy joven y la gente aún es muy reacea, aparte del que reacea, como es un mercado, es todo muy caro todavía, aquí en España, por desgracia, la economía de los españoles no nos permite o no les permite llegar a según qué tecnología, por eso nace VRZone, que nos dedicamos a montar centros de simulación y VR, para que la gente que no pueda, pueda ir a los centros y poder disfrutar de experiencias, poder divertirse con los amigos y poder disfrutar de la realidad virtual a un coste de su bolsillo, realmente, porque está el tema bastante complicado, está complicado, la verdad. Recomiendo la marca Zander Robot porque una empresa que es líder en un país tan grande como es Asia, no puede estar equivocada, yo tengo portátiles, tengo torres, tengo visores y la verdad que el hardware y la tecnología y la experiencia que tiene esta marca da una garantía al consumidor y actualmente ya estamos a nivel europeo, podéis disfrutar de todos nuestros productos y os lo recomiendo, de verdad que tenemos buena tecnología, buen material y fiable. Mando un saludo a los amigos de Realidad Virtual y les deseo un feliz cumpleaños por estos cuatro años que ya llevan en línea, enhorabuena por vuestra web, por vuestras noticias, hacéis un buen trabajo. Muchas gracias. Gracias.